Y bueno pues amigos, lamentablemente no tenemos novedades para nuestra región de Latam actualmente dentro del juego, sin embargo quería pasar a resaltarles que hoy es el último día para estar canjeando el aspecto femenino belleza brillante, el cual de hecho si no lo han canjeado traten de poder canjearlo ya que el día de mañana 17 de junio ya no va a estar disponible, de hecho por aquí en la imagen nos dice que el evento va a estar finalizando el día de hoy 16 de junio, ya el día de mañana 17 de junio ya no lo vamos a tener disponible Y junto con ello también tenemos disponible la sudadera vida nocturna y ya va a estar finalizando este evento, es por ello que quería pasárselos a resaltar, actualmente no tenemos novedades en nuestra región de Latam así que les voy a pasar a notificar algunos premios que se están desarrollando en otras regiones Y es que si amigos, actualmente en esta otra región en la cual me encuentro en este momento, para ser exacto sería la región de Brasil, se anda desarrollando un evento con premios totalmente gratis que de hecho vamos a poder visualizar por aquí el evento que lleva por nombre Picopo o Pipoco, WTF, Pipoco, WTF, Naquadrilla, bueno está en otro idioma lamentablemente Sin embargo para esto vamos a tener que jugar un total de 12 partidas en duelo de escuadras para estar obteniendo el mismo aspecto que actualmente lo están dando en nuestra región de Latam Para esto pues yo ya he estado jugando las 12 partidas en compañía de mi amiga Nayeli, por cierto mandarle un saludo especial a ella ya que hemos estado realizando estas misiones juntos Y de hecho por aquí ya pude reclamar todo el aspecto masculino que actualmente en nuestra región de Latam lo están dando por un total de 120 tokens Aquí simplemente vas a tener que jugar 12 partidas en duelo de escuadras y junto con ella por aquí vamos a poder visualizar otros objetos que están dando totalmente gratis Que de hecho junto con ella también pasará a notificarles que por aquí tenemos este otro evento que ya va a estar finalizando dentro de 8 días consecutivos ¿Cuáles serían los premios principales? Bueno primero que todo al momento de estar ingresando Nos van a estar dando un skin de paracaídas que creo que ya estuvo llegando para nuestra región de Latam De igual manera pasárselos a notificar Vamos a darle en ok rápidamente por aquí Junto con ello tendríamos que estar consiguiendo estos tokens hoguera que de hecho para ello tenemos las tareas diarias Que en este caso sería jugar una partida en duelo de escuadras clasificatoria que ya me lo estuve jugando Junto con ello realizar un total de 1000 de daño que también ya lo estuve realizando Aparte de ello jugar 3 partidas en cualquier modo de juego Y finalmente derrotar 3 oponentes que también ya los acabo de realizar Para estar obteniendo todos estos tokens nos van a estar sirviendo para poder canjear el aspecto femenino Que de hecho actualmente yo ya lo tengo por aquí porque ya lo estuve reclamando hace unos días atrás Y de hecho por aquí vamos a poder visualizar la tienda de intercambio Para ello simplemente le vamos a dar click por aquí Y nos va a estar mostrando la tienda de intercambio que ya estuve canjeando el aspecto femenino Como se los acabo de mencionar Para ello también tenemos otros premios que en este caso sería este skin de mochila Que por cierto para este skin de mochila nos piden menos token que el aspecto femenino Ya que en este caso necesitamos solo 25 token de fogata Actualmente yo ya cuento con 62 token Para esto vamos a reclamarlo rápidamente por aquí para que ustedes lo tomen en cuenta De hecho me lo voy a equipar rápidamente Junto con ello también tenemos disponible este skin de arma Que lamentablemente en la región de Brasil Las armas no suelen tener atributos así que una gran F por ello Pero bueno al menos ya logramos conseguir ese skin de arma Y junto con ello esta otra skin de arma Que sería una SPAS Aunque también no tiene atributo de WTF Pero bueno ahí tenemos la información Y ya para finalizar también tenemos algunas cajas de armas Y junto con ello ticket de look royal Que de hecho solo me alcanza para un ticket de look royal Así que lo voy a estar canjeando Por aquí pasarles a notificar los premios totalmente gratis Que actualmente están disponibles en la región de Brasil Ya por otro lado también en esta otra región En la cual me encuentro en este momento Que sería la región de Indonesia También se andan desarrollando premios totalmente gratis De hecho actualmente en esta región Se estuvo librando un calendario de eventos Que ya se los había notificado días atrás Al igual de ello pues ya tenemos disponible Algunos premios totalmente gratis Entre ellos tenemos este skin de arma Que sería una M1014 La cual vamos a poder visualizar Que ya la acabamos de reclamar en este preciso momento Para esto simplemente vamos a tener que jugar Un total de 25 partidas con amigos Que actualmente de hecho mi amiga Nayeli Me estuvo completando estas misiones Porque realmente yo no tenía tiempo Para estar completando esas 25 partidas con amigos Pero de igual manera pues ella se encargó De poder completarlo De hecho por aquí vamos a por visualizar Los objetos que nos están dando totalmente gratis Ok acabo de conseguir un pañuelo De forma permanente Y de hecho este lleva por nombre Pañuelo Sombra El cual aplica para ambos géneros Tanto para personaje masculino Como para personaje femenino Y vamos a por visualizar el diseño De hecho me lo voy a estar equipando A ver esto me tocó solo por días Pero esto si me tocó de forma permanente Que por cierto nos están dando Un total de 3 cajas Así que podrías estar corriendo Con la suerte de poder conseguir Algunos de estos pañuelos Entre ellos este que van a por visualizar Por aquí el cual lleva por nombre Bueno no nos muestra Cuál sería el nombre del pañuelo También tenemos este otro pañuelo Ok no me permite poder visualizarlo A ver No no me permite poder visualizar El resto de los pañuelos Pero bueno de igual manera Ahí pasárselos a notificar Sin embargo junto con ellos También tenemos disponibles Estos tokens que nos va a permitir Poder canjear el aspecto masculino Que actualmente lo están dando gratis En nuestra región de Latam De hecho vamos a reclamar Todos estos tokens rápidamente Por aquí Que para ellos tendrías que Iniciar sesión Jugar 15 minutos Jugar 30 minutos Jugar 60 minutos Jugar 75 minutos Y finalmente tienes que jugar Un total de 90 minutos Para estar reclamando Todos estos tokens Que actualmente Yo ya cuento con 39 de ellos Necesito 70 tokens Para estar canjeando Todo el aspecto completo Que vamos a poder visualizarlo Por ahí Así que pasárselos a resaltar Ya por otro lado También tenemos disponible Por aquí una tarjeta De protección de puntos Que lo están dando Todos los días Solo por iniciar sesión Y ya por otro lado También nos están dando Por aquí por jugar Un total de 12 partidas En BR clasificatoria Una skin de tabla Que de momento No ha llegado Para nuestra región de Latam Forma parte De esta actualización Esperemos que próximamente También estén dando gratis Para nuestra región de Latam Para ello Como les acabo de mencionar Simplemente vas a tener Que jugar un total De 12 partidas Y la vas a poder obtener Totalmente gratis En la región de Indonesia Junto con ello Vamos a por visualizar Otras recompensas Entre ellos Tenemos esta caja Que contiene Tanto la mascota Tigre Sensei Y junto con ello Otros objetos Que vamos a poder visualizar Que creo que voy a correr Con mala suerte Y voy a estar consiguiendo Algunos de estos aditamentos Vamos a abrirlo rápidamente A ver que conseguimos Y efectivamente Corrí con mala suerte Sin embargo Junto con ello También nos están dando Dos de estas cajas Que contienen Las diferentes partes De este aspecto masculino Que la verdad No creo correr con suerte De poder conseguirlo De forma permanente De hecho Creo que me lo van a estar Dando por días O ya sea que me estén Dando este otro aditamento Pero vamos a abrir Rápidamente Esas dos cajas A ver Y efectivamente Solo me dieron Los pantalones Por 6 días consecutivos Sin embargo Ya por último También tenemos Tres tickets De look royal Que de hecho Prácticamente Estas serían Algunas de las recompensas Totalmente gratis Que se encuentran Disponibles En la región de Indonesia Que de hecho Ya para finalizar También nos van a estar Dando tres iconos Uno de ellos Lleva por nombre Icono Que me ves También tenemos El icono Burrito curioso Y ya para finalizar Tenemos el icono Estilo jorobado Que son tres iconos Que nos van a estar Dando por jugar Un total de 60 minutos Que de hecho Esto todavía Se va a estar Librando para el día 17 de junio Así que pasárselos A notificar En caso de que Vayan a estar Como locos Jugando en esta región Y no les contabilice Es porque todavía Pues el evento Va a estar iniciando Del día 17 Al día 19 de junio Ya por jugar Un total de 120 minutos Nos van a estar Dando 5 tickets De look royal Y por 180 minutos Nos van a estar Dando 5 tickets De incubadora Y bueno pues amigos Esta sería Toda la información Que les traigo El día de hoy Así que Si les gustó El video No olviden Suscribirse Dejar su comentario Y dejar su Like